Nico, devuélvete Allá tenemos al Nico Va Para todos lados, piensa que van al rancho Y luego No se quiere ni subir al carro Pero ya cuando agarra uno la carretera O rumbo al pueblo Ya sabe que ya no vamos al lugar Que él piensa Y ya se devuelve Es un fiel compañero Como que extraña Siempre que estoy en la casa Vete para allá arriba Corre Vete O quieres ir conmigo Si te subo mendigo Te subo la troca y nos vamos a pasear ¿Qué quieres? ¿Paseo? O regresarte a la casita Ay hijo de la madre No pues dice que me sigue Vámonos pues Y ahí viene atrás de mí Quisiera subirlo Arriba la troca pero no Él no quiere Bueno También depende Si lo acostumbramos a subirlo Como en el jeep O alguna troca abierta Pues estaría bien Pero por lo tanto Pues así Le gusta el caminar Míralo Donde va cortando terreno Y así todos los días Nada más le hace falta hablar al animalito Lo enseñas poquito Y él ya sabe lo que va a hacer Bueno Gracias Gracias